Ok, pasaste de la universidad a base de ChatGPT y engañando, eventualmente tú tienes que ir a una entrevista de trabajo. Tú estás trabajando, te dicen de una investigación de mercado, tú no puedes preguntar a ChatGPT, vamos a suponer que tú eres el mercadeo. Tú tienes que resolver cuando te sientas en esa silla. Hacen una pregunta en vivo en una reunión, ¿qué tú vas a hacer? Los civil delincuentes van a encontrar una forma de sacarle provecho a eso. El que engaña va a usarlo también como una forma de engañar. O sea, que hay que tener cuidado. Sabemos que todo se inventa para una cosa, pero al final va a llegar a un punto en que ya tú no vas a poder engañar el sistema. La gente dice, wow, quizá este tipo de profesiones van a morir en el futuro. Mister, ¿estás ready? Estamos ready. Ok. Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del Internet donde seres humanos y otras especies del metaverso buscan lo que todos quieren, una perspectiva realista, conversaciones honestas del día a día del trabajo. Esto es la nómina, la trabajoteca del mundo del Internet, y donde aquí, pues, en ocasiones tratamos temas sencillitos, otros un poquito complejos. Cuando son controversiales, destapamos esta caja chica de Pandora y empezamos a descubrir secretos de la dinámica del día a día del trabajo. Y como el tema del día de hoy es bien interesante y extenso, yo voy a dar una pequeña introducción del invitado que tengo el día de hoy. Con nosotros está acá Hipólito Delgado, conocido popularmente por ese podcast en HD, disponible en todas las plataformas de distribución, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, y también por The Bunker, ¿cierto? Sí, pero eso es como Site Project, para la gente que me sigue por tecnología. Ok. Entonces, la pasión está ahí en la tecnología. Ok. Muy bien. Yo creo que hemos tomado una decisión acertada para traer a esta persona acá y hablar de este tema tan controversial y tan intenso sobre una herramienta que ha conmocionado el mundo, y obviamente República Dominicana no es la excepción, llamado ChatGPT. ChatGPT, ¿con qué se comerá eso? Hay mucha gente que todavía está como preguntándose. No, y realmente, vamos a decir que ya todo el mundo está, por lo menos oído la frase de ChatGPT, aunque no lo use, pero sí sabe de qué se trata. Eso es como cuando el iPhone 14 vino con eSIM. El eSIM tenía años y de repente todo el mundo estaba hablando de eSIM. Claro. Entonces está pasando más o menos como que lo mismo. Ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, de ChatGPT, OpenAI. Entonces, aunque sea enterado, está uno, lo ha oído. Pero eso tiene un tiempo desarrollándose. Claro. Me parece que ahora como que ha explotado. Ha hecho el boom, claro. Entonces, vamos a desmenuzar este tema. Partiendo entonces de ChatGPT, en la parte general, ChatGPT es parte de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver. Mira, como su nombre lo indica, inteligencia es algo que va aprendiendo, se va desarrollando. Vamos a decir, se puede decir que tiene conciencia de ella misma a ciertos puntos. Y lo de artificial es que no es un humano, sino una máquina que va obteniendo informaciones de diferentes fuentes, sabe interpretarla, sabe lo que tú quieres decir cuando le estás consultando algo, y vamos a decir que muestra las cosas en un lenguaje humano. Bueno, que eso es porque nosotros tenemos Siri, tenemos Alexa desde hace muchísimo tiempo. Claro. Muchos ChatBots dan atención al usuario. Exacto. Muchos ChatBots incluso en WhatsApp. Ajá. No, no, la diferencia entre eso e inteligencia artificial es que, por ejemplo, si tú entras a un ChatBot, por lo regular ya tiene preguntas pre-hechas. Claro, y respuestas pre-establecidas. Ah, respuestas pre-establecidas. En este caso, eso va aprendiendo constantemente. Puede hacer caso de que tú le vas a poner la misma pregunta hoy y se la haga mañana y probablemente te dé una respuesta no igual, porque quizá aprendió algo nuevo, quizá aprendió algo nuevo de ti, la forma en que tú le hablas. Entonces, por ahí es que va lo de la inteligencia artificial, que está llegando a unos niveles que ya uno lo usa para uno sorprenderse, como de, guau, qué tanto esto sabe, qué tan humana me puede dar la respuesta. Incluso estamos viendo implementaciones diferentes de empresas diferentes, valga la redundancia, y por ejemplo, la implementación que tiene Microsoft de ChatGPT en Bing, tú puedes elegir entre tres niveles, que si tú quieres una respuesta sencilla, intermedia o muy creativa. Entonces, lo que te digo es que mira cómo tú lo quieres. Si tú lo quieres, verme al grano, adórnamelo o pónmelo chulo. Entonces, mira a los niveles que llega. Entonces, eso lo hace sumamente interesante, y es la razón, quizás, por la que también Microsoft ha invertido dinero, le está viendo futuro, pero ChatGPT es muy chulo, ¿verdad? La gente se entretiene, pero yo creo que donde eso va a explotar realmente es en las integraciones que los desarrolladores o las empresas hagan con esto. Claro. Porque, no te voy a decir mentira, tú te pones a apoyar, pero ya a la media hora tú probablemente te quedas de que, ¿qué le pregunto? Claro. ¿Entiendes? Como que, ok, está muy chulo, pero no sé qué hacer con él. Ahora, si tú ves, por ejemplo, nada más el caso de Microsoft, Microsoft está haciendo unas implementaciones que yo me he quedado, o sea, yo no sé si ustedes están atentos a lo que ellos han hecho, no nada más lo de Bing. Por ejemplo, ellos tienen una opción, vamos a decir, una tecnología basada en ChatGPT que se llama, o bueno, no voy a decir nada más ChatGPT, en inteligencia artificial. Claro, inteligencia artificial. Que le llaman Copilot. Yo creo que... Si eso funciona cuando salgas, que ya está pronto de salir, en las próximas versiones de Office, eso es, tú te vas a explotar la cabeza. O sea, tú sabes que, por ejemplo, vamos a suponer, una reunión, ellos implementaron en la aplicación de ellos, en el Zoom de ellos, me repito siempre el nombre. Ajá, el Google Meet. No, no, el de Microsoft. Bueno, el de Microsoft. Digo, perdón, sí, Microsoft Teams. Ajá, Teams. Ajá, exacto. Microsoft Teams. Ellos implementaron un asunto de que, basado en lo que tú hablas, en la reunión, él genera una minuta y un resumen de eso, automáticamente. Ajá, ajá, ajá. Entonces, también, lo de Copilot es que sus aplicaciones de Office, vamos a suponer, tú tienes información regada entre un Excel, un Word, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes muchísimas informaciones sobre lo que sea que haga tu negocio y tú le dices a Copilot, prepárame una presentación para mañana. Y él toma toda esa información y te crea un PowerPoint. Uy, uy, uy. Él sabrá que lo que tú quieres mostrar y la genera. No, es una locura. O, por ejemplo, un email en Outlook, o génerame un documento resumen en Word. Es llevar, es casi hacerle el trabajo a la gente usando Office. Claro. Y ya eso viene por ahí. O sea, eso no es decir que en 10 años. No, 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 no. Eso viene en mí. Eso está a tiro de salir a la calle. Sí, sí, sí. Entonces, a eso que voy, entonces, las implementaciones que hagan los terceros, los desarrolladores, son los que le van a sacar el jugo a la inteligencia artificial y a ChatGPT. Sí. Te voy a poner otro ejemplo, una aplicación, un servicio que encontré en esta semana, que se llama, creo que PodSquiz, que está orientado a la gente que hace podcast. Tú tienes opción gratis, opciones de pago, que va limitada por la cantidad de minutos que puedes procesar. Vamos a poner este episodio que tenemos tú y yo ahora. Tú tomas el archivo de audio o el de video, lo subes al servicio y él automáticamente lee todo lo que nosotros hablamos. Y si hay más de una persona, él sabe quién fue que habló. Cada uno. Y te genera un resumen, para tú ponerlo en la descripción. Uf. Te genera varias sugerencias de título. Te genera cinco tweets que tú puedes utilizar. Te genera los timestamps. Ajá, claro. Para dividir, nosotros dividimos los episodios por timestamps. Exacto. Te pone también, te hace una división de temas. Él lo detecta y dice, estos fueron los cinco temas que ustedes hablaron. Y funciona en múltiples idiomas. Yo hice una prueba con un episodio mío y yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido. Mira que yo no había llegado hasta ahí tan lejos, ¿no? No, eso lo descubrí yo en una página que se llama Product Hunt. Uno entra como para ver qué producto nuevo basado en tecnología han salido. Y yo casi no le doy. Pues yo dije, no, déjame ver. Inteligencia artificial. Déjame curiosear. Déjame ver porque a lo mejor me puede interesar. Puse un episodio de prueba que te deja el límite gratuito. Creo que son 50 minutos. Y yo, bueno, este tiene una hora. Y entrate y encontrarte esta joya. Y me dio el resumen. Viejo, pero o sea, sorprendente. Incluso yo, para probar uno de los tweets que me dio de referencia. Lo usé. Y también usé el resumen que me dio del episodio. Guau. O sea. Guau, es una locura. Yo siento que la gente quizás no está preparada para esta evolución porque va muy rápido. Y es muy amplia porque quizás hoy vamos a enfocarnos en ChatGPT, que es una parte de la inteligencia artificial. O vamos a decir, como tú mencionabas, el boom de toda esta parte. Y probablemente ellos, probablemente usen, no lees el detalle, pero probablemente usen de fondo los servicios de OpenAI, de ChatGPT. Claro. O sea, que lo que te digo es que mira el uso que le dieron a ellos. Y, por ejemplo, he visto otros, vamos a decir, otros desarrollos en materia de inteligencia artificial, como creo que hay uno que se llama Da Vinci, que es de la misma gente de OpenAI, que hace imágenes. O sea, tú le pones. Hay varios. Incluso el mismo Adobe, que es algo natural que una compañía como Adobe, Adobe acaba de presentar, creo que se llama Dragonfly. Y uno se inscribe para que le den acceso. Ya a mí me llegó. Claro, te pone tu lista de espera. Ajá. Y es para eso mismo, para buscar imágenes generadas con inteligencia artificial. Guau, eso es una locura. Es una locura. Pero tú le pones la cosa así de que yo quiero una imagen de un carro con la rueda cuadrada y que tenga alas con plumas. No, o vi en estos días también imágenes del Papa vestido a la moda y también de Donald Trump con la noticia de que lo iban a meter preso, etc. Es una locura, una locura. Ahora, yo en esta ocasión quiero abrir y destapar nuestra querida caja chica de Pandora para ver cómo conectamos la controversia del uso de ChatGPT, en este caso que es ese producto de inteligencia artificial estrella y popular en este momento, con relación al trabajo. ¿Por qué? Porque siento que si bien hay muchas personas que no conocen esta tecnología, hay otras que sí. Y muchas están calladitas y calladitos por ahí, que supuestamente no la conocen, pero en el fondo están detrás de las oficinas, utilizándola para hacer un memorando, hacer una carta, hacer un correo. Y entonces a partir de ahí se arma una polémica enorme de distintos temas, empezando por el tema de la integridad del trabajo como tal, del empleo y el uso de este tipo de tecnologías. ¿Verdaderamente, en tu opinión, es correcto utilizar este tipo de herramientas para trabajar? Yo te diría que va a depender del tipo de trabajo que tú hagas. Ok. Porque si un trabajo académico, dígase que tú estás en una universidad y estás haciendo un doctorado y se supone que tú estás haciendo una tesis que es contenido propio tuyo que tú estás generando, se vería feo que te lo haga ChatGPT. Claro. Súper feo. O sea, tú te tengas engañando a ti mismo incluso. Claro. Aunque el trabajo quede excelente. Excelente. Excelente, pero al final tú sabes que tú no generaste ningún conocimiento nuevo que se supone que esa es la función de un doctorado. De tu autoría, claro. Ahora, si tú lo que necesitas es ayuda en presentar datos que tú ya tienes, porque vamos a suponer, yo soy buena persona analítica y yo tengo mis datos. Ahora yo no sé, como científico, cómo explicárselo a la gente de mercadeo. Claro. O lo tienes desorganizado y quizás te va a tomar mucho tiempo organizarlo aunque tú sepas hacerlo. Exacto, pero la data es tuya. O sea, inteligencia artificial, ayúdame a presentar estos datos de manera sencilla. Claro. Perfecto. Tú le estás haciendo una traducción, vamos a decir, entre dos departamentos que puedan entenderse. Yo con mis datos científicos y tú con tu información de mercado y tú y yo podemos hablar el mismo idioma y que nos presentamos con datos que son míos y datos que son tuyos. Simplemente lo estamos juntando y no estamos entendiendo los dos. Entonces, sí, o sea, si lo vemos desde el punto de vista como una herramienta, es porque es como que yo te digo a ti, no uso una calculadora para calcular o no uso Excel. O sea, es una herramienta para facilitarlo las cosas, pero tú tienes que saber la fórmula de cómo hacer eso para al final calcularlo. Entonces, es lo mismo. Yo no puedo decir, no, eso está mal. No, lo que hay que verlo como una herramienta y no como una forma de tú engañar. Entonces, si se usa, pero tú sabes que eventualmente todo se crea para una cosa y al final los civil delincuentes van a encontrar una forma de sacarle provecho a eso. El que engaña va a usarlo también como una forma de engañar. O sea, que hay que tener cuidado. Sabemos que todo se inventa para una cosa, pero al final se puede usar por cualquier otro. Claro, y es lo que pasa con todo tipo de productos que van evolucionando. Me pongo quizá en el ejemplo del Bitcoin, que quizá la ideología era transformar el mundo del intercambio de valores, de dinero, y que luego, pues a partir de una idea que quizá era brillante, pues surgió problemáticas del lavado de dinero y hacer transacciones ilícitas a partir de hechos criminales que pudieran ser ocultados a través de transacciones anónimas por Bitcoin. Bueno, mira, ahora que tú mencionas el Bitcoin y cualquier otra moneda de este tipo, muchos de los engaños, vamos a decir así, últimamente, que se están haciendo a nivel financiero, están utilizando o Bitcoin o algo parecido. Claro. Pero eso no quiere decir que el Bitcoin sea malo. Correcto. O sea, ni que son engaños, ni nada. Simplemente aparecen un par de tipos que ahora están haciendo sus cosas piramidales por esta nueva vía, pero no quiere decir que este tipo de estafa no existía. Correcto. Simplemente ellos encontraron otra forma. Una nueva forma de hacerlo. La gente no conoce mucho esto, vamos a engañarlo, porque siempre eso es usar el desconocimiento de la persona para engañar. Y si esta herramienta me da eso, pues entonces vamos a utilizarla. Pero no quiere decir que la herramienta como tal sea el problema, que es el uso que se le da a la herramienta. Mira, y volviendo al tema de la preocupación del uso de este tipo de tecnología en el trabajo, hay algo que he discutido en otras ocasiones, en otros escenarios, sobre este tema que se divide en dos partes. Y es la preocupación del uso de ChatGPT respecto de las habilidades que pueden demostrar los profesionales. Y si ciertamente tú pones un buen escenario en el que, óyeme, este tipo de herramientas no las podemos condenar, sino que más bien deberíamos utilizarla de manera inteligente a nuestro favor. Ahora bien, he visto dos problemáticas principales. La primera es el tema de la formación y la educación, el modelo de negocio educativo actual y los retos que le está impregnando este tipo de tecnología, porque evidentemente están surgiendo casos de muchachos que en el colegio, que en la universidad están llenando los exámenes, están haciendo los reportes con esta herramienta, y que obviamente ahí también afecta un poquito el tema de la ética digital que todavía no está regulada. Tú al final no puedes controlar que un estudiante le ingrese esos comandos a la aplicación y te dé un resultado que luego te lo haga aparentar como que es propio. Entonces, tenemos esta problemática a nivel de educación y de que ya no es garantizado que los profesionales, porque obtengan un título y porque hayan pasado exámenes, sepan lo que están haciendo, porque ahí existe SanGPT, como lo llamo yo cariñosamente. Y por otro lado, también está la problemática de la caducidad o potencial caducidad de ciertas profesiones. Bueno, hablamos de todo el tema del copywriting, mercadeo, publicidad, toda la industria creativa, la redacción, por ejemplo, de libros o guiones de películas, y de industrias donde la gente dice, wow, quizá este tipo de profesiones van a morir en el futuro. ¿Cómo tú lidias con eso? Cada vez que sale una tecnología nueva, siempre hay muchas carreras que pudiesen verse, en un principio, como amenazadas. En peligro de extinción. Y no te voy a decir que no puede pasar. Puede pasar, pero también hay que ver cómo se reinventan. En el caso de la educación, para irnos como por parte, lo que el sistema educativo debe también buscar la forma de actualizar, la forma en que evalúa. Porque de por sí, siempre va a existir lo que cambia la herramienta y la forma. Pero antes de que existiera la inteligencia artificial disponible para el usuario, existía el que era muy inteligente y le vendía el trabajo a los otros. Te voy a dar 100 pesos, ama el trabajo. Hasta TESI. Hay gente que compra en TESI. Claro. Echa. O sea, eso siempre va a existir. Lo que va a ser cada hora es más fácil, más sencillo, y ya cada quien no necesita un intermediario para conseguir eso. O sea, que también, o sea, busca más formas de evaluar. Porque por más chat GPT que haya, y que tú logres hacer un trabajo, si yo te pongo un examen, tú tienes que resolver. Claro. Y tú no tienes un celular en la mano para usar chat GPT. Pero incluso, a mí me surge otra problemática más. Por ponerte un ejemplo, ok, vamos a evaluar a los estudiantes de una manera distinta. Vamos a ponerle casos prácticos y vamos a hacer que los realicen de manera presencial para evitar el tema de la virtualidad, no sé qué. Pero entonces, aquí hay un dilema. Por un lado, tenemos este discurso de tratar de poner en desafío a los estudiantes de una manera más análoga para demostrar las destrezas mentales y de lógica, etcétera. Pero entonces tenemos el otro dilema de que nosotros tenemos que hacer la transición a lo digital, que cómo puede ser que tú todavía en el 2023 te dando un examen en papel y con bolígrafo. Y hay como ese choque. O sea, a mí me intriga mucho qué van a hacer las personas que están a cargo del sistema educativo. También es una cosa de preocupación propia. Ok, pasarte de la universidad a base de chat GPT y engañando, eventualmente tú tienes que ir a una entrevista de trabajo, ya sea virtual, sea como sea, y tú no puedes engañar. Va a llegar a un punto en que ya tú no vas a poder engañar el sistema. O sea, o tú eres buen estudiante entre comillas en la universidad, pero cuando tú llegas a la vida profesional, tú tienes que demostrar que tú sabes, porque te van a sentar en una computadora que a lo mejor no va a tener acceso a internet abierto, no va a tener acceso a chat GPT. Oye, eventualmente en algún momento el juego se te va a trancar. O sea, que tú te vas a engañar tú mismo, puedes engañar uno cuanto más, pero no todo el mundo tiene la suerte de quizá engañar hasta el final y en algún momento se te va a trancar el juego. Entonces es algo ya de cuestión propia, personal. O sea, o tú quieres aprender o tú quieres pasar. ¿Cuál de las dos? Claro. Se supone que tú estás en la universidad, tú eres un adulto y ok, todo el mundo quiere pasar con buenas notas, pero en teoría tú quieres aprender. Claro. Si no, para que tú estés en la universidad, mejor quédate, no sé, compra un diploma o algo. Cierto, totalmente cierto. O como hizo un dominicano que compró la universidad y se grabó de ella. Claro. Entonces, pero no. Y ya entonces en la parte del trabajo va atado. O sea, tú no puedes, o sea, tú tienes que resolver cuando tú te sientas en esa silla. Claro. Entonces tú estás trabajando, te dicen de una investigación de mercado, tú no puedes preguntarle a chat GPT, vamos a suponer que tú estás en mercadeo. Claro. ¿Alguna investigación tienes tú que hacer en tu mercado local? Claro. Tienes que dominar lo que quizás tú vas a presentar en el consejo de administración, por ejemplo. Ajá. Y si te hacen una pregunta en vivo en una reunión, ¿qué tú vas a hacer? Digo, muchos dirán por ahí que también hay inteligencia artificial que replica voces y por una reunión virtual. Sí, exacto. Pero como que tú vas a dedicarle tanto esfuerzo a cómo engañar. Que ya mejor, ¿a lo? Claro. ¿Entiendes? Porque si tú vas a llegar a esos niveles ya, pero no, al final uno se ve amenazado, uno dice, los diseñadores van a desaparecer porque yo le pido a chat GPT o a cualquier otro que me genero, porque eventualmente chat GPT generará imágenes, porque OpenAI ya tiene su herramienta, ahorita lo juntan dos y bueno. Pero eso es gratis ahora, por ejemplo. Eventualmente tú sabes que nada de eso va a ser gratis. Claro. Van a ir saliendo servicios. Suscripciones. Suscripciones, aunque sean baratas. Y al final, es verdad, tú evaluas, me sale más barato pagar esta herramienta. Yo genero muchas imágenes. Vamos a poner un emprendedor que no tiene quizás dinero para pagarle a un diseñador. Es verdad. Puede que los diseñadores que picotean con empresas pequeñas se vean afectados porque yo puedo resolver con inteligencia artificial, pero una empresa grande que usa una agencia de publicidad probablemente seguirá usando. Sí, lo va a seguir usando, correcto. O sea, las empresas grandes se cuidan mucho del copyright y tú has oído, me imagino, que muchas de esas empresas que están desarrollando imágenes con inteligencia artificial están basándose en técnicas de artistas que no le están dando el crédito. Y hay un libro armado por esa parte. Sí, 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 sí. Entonces, una empresa grande no va a querer ver. Sí, me acuerdo que se puso muy de moda subir estas fotos que tú, por ejemplo, dabas 10 fotos tuyas de rostro. Ah, esa gente tuvieron un problema, por ejemplo. Ajá, tuvieron un problema grandísimo, es cierto. Porque se basaban como en técnicas de artistas. O sea, alimentaban esa inteligencia artificial con, vamos a decir, técnicas de diseño y de ilustración de X artistas y no le daban los créditos ni le daban ni un centavo de eso. Entonces, una empresa que se respeta no va a querer nunca mezclarse con eso. Va a seguir generando sus propias fotos, va a seguir generando sus propios videos, va a seguir... O sea, que no van a morir. Los diseñadores van a seguir teniendo empleo. Y olvídate, es como la fotografía. Uno hubiera dicho que la fotografía iba a morir cuando murieron los rollos. Es cierto. Y sin embargo, ahora la fotografía está en... O sea, no hay un celular que tenga, no una cámara, no. Tres cámaras. Sí, quizás lo que se ha democratizado, porque le ha permitido que más personas puedan tener acceso a hacer ese tipo de profesiones. Exactamente. O sea, que vamos a ver una empresa como Sony, que hacía cámaras desde los tiempos de los rollos. Ahora Sony fabrica casi la cámara de todos los celulares. Ahora, en vez de vender un lente, te vende tres cada vez que alguien compra un celular. Entonces, no murieron. O quizás están invirtiendo en software, claro. Exacto. Software de retoque, oye, lo que sea, tecnología de inteligencia artificial para las cámaras como tal. El negocio cambió simplemente. Sí, exacto. A lo mejor están haciendo más dinero. Claro, el que no logró identificar las amenazas a tiempo y renovarse, murió. Murió. Ajá. Kodak, por ejemplo. Le robaste el pensamiento. Estaba pensando en eso mismo. Entonces, las cosas cambian. Si tú sabes cambiar con los tiempos, puede que no muera. Al contrario, puede que te leves. Claro. Mira, y hablando de esos elementos, quizá viéndolo de la perspectiva positiva, yo pudiera añadir también que así como tú comentabas del tema de, bueno, si te invitan a una reunión de negocios, tú tienes que explicar, tienes que haber hecho una investigación. Yo también pudiera añadirle, y veo muy interesante, creo que concuerda mucho con el discurso que de manera coincidencial se ha ido construyendo acá en la nómina, y es el hecho de la importancia de desarrollar las habilidades blandas. Todo lo que es la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, que lamentablemente todavía al sol de hoy, el chat GPT ni las herramientas de inteligencia artificial pueden replicar ese sentido humano en el que por más que tú seas buen técnico y sepas redactar informes de 20, 40 páginas, ya chat GPT lo va a hacer, pero lo que él no va a hacer es quizá ser un buen líder y preguntarle al colaborador qué le pasa, o motivarlo con algún tipo de discurso o herramientas a que te dé la milla extra y trabajen en equipo, etcétera. O sea que yo creo que es, tiene sus pros y sus contras y es interesante. Eso es así. Vuelvo y te digo, si lo veamos como una herramienta para ayudarte en el trabajo, excelente. Ahora, no lo veas como una herramienta para sustituir tu trabajo. Claro. Porque ya ahí, esa no es la idea de eso. Por cierto, ahorita mencioné la aplicación que tiene OpenAI, se llama Dalí. Dalí, correcto. Yo dije Da Vinci, Dalí, exacto. Entonces, ya viendo la parte, vamos a decir, controversial a nivel grueso de toda esta parte de chat GPT, he visto que hay una batalla en la que se pueden confundir intenciones respecto del desarrollo de este tipo de tecnología de inteligencia artificial. Hay algunas que pudieran tener un trasfondo muy válido en tema quizá de seguridad, de integridad, de ética. Por ejemplo, vi que JP Morgan prohibió que sus colaboradores utilizaran chat GPT en sus trabajos. Recientemente también en Italia se prohibió el uso de chat GPT por temas de protección de datos. Ahí la Unión Europea no come cuento con eso, se lo sabe todo el mundo. Regla fuerte. Sí. Y yo diría, bueno, aquí hay argumentos muy válidos, pero por otro lado veo otros que quizá pueden estar malintencionados, como por ejemplo este tema de que Elon Musk, que curiosamente no sabía y me enteré que en 2015 cuando se fundó OpenAI, la cara, vamos a decir, y socio principal de OpenAI en su momento fue Elon Musk, ya no lo es. Y entonces ahora es quien a través de un grupete de gente emitieron una carta pública abierta diciendo o pidiéndole a la comunidad internacional que paralicen los trabajos en desarrollo de inteligencia artificial al menos seis meses. Y uno dirá, ¿será que ellos quieren que pausen para ellos quizá apalancarse y tener más tiempo de respirar y también poder ellos entrar al juego porque esta batalla es muy agresiva? Microsoft con OpenAI, el tema de Google con BART y entre otras aplicaciones y la integración, ¿verdaderamente hay una preocupación genuina de proteger a las personas a la hora de quizá detener o frenar un poco el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Es honesto o no para ti? Aunque ellos como empresarios digan que tienen ese tipo de preocupaciones, tú sabes que en el fondo, en el fondo, en el fondo, ese tipo de mente creativa no la detiene nadie. Y muchas de esas cosas tienen también interés de dinero. Sí, claro. Y sobre todo con el que se vaya adelante. Entonces, a menos que se pongan de acuerdo toditos en que vamos a parar y de verdad lo hagan, eso pudiese pasar. Pero otra cosa que quizás uno no está viendo es, y que me asusta un poco por dentro, que cada vez que yo veo algo que sale y que está disponible para el usuario común y corriente, dígase, por ejemplo, que tú veas Google Maps y tú puedas entrar a una calle de Corea del Norte con Google Maps, que tú entras ahora mismo y damos zoom, 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 y tú ves... Todo en vivo, casi. Todo en vivo. Eso es lo único que le falta. Sí, está en vivo. Entonces tú dices, wow, pero si esto es lo que está disponible para el usuario común y corriente, gratis. Yo no quiero saber qué tipo de tecnología tienen los militares y los gobiernos, por ejemplo. Entonces, si estamos viendo algo como el chat GPT, que por el momento todavía es gratis y está abierto para el usuario común y corriente, ¿qué tendrán... Ellos detrás. Estados Unidos, el gobierno, el FBI, el gobierno de Estados Unidos, la NASA, y ni hablar el gobierno de China, ni hablar Corea del Norte, tienen que tener unas cosas que dan miedo. Claro, claro. Porque siempre piensas que cualquier cosa que tú creas que es moderna, que esté en el usuario común, los militares deben tener una cosa que... Mil años luz mejor. Mil años luz por encima de eso. Entonces, quizás haya una preocupación de algo que tú y yo no sabemos. Claro. Que sí, de verdad, mete miedo. Sí, 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 totalmente. Porque yo, por ejemplo, he curioseado en la plataforma y he visto, por ejemplo, que básicamente divide esto literalmente por chats. Entonces, por ejemplo, tú le ingresas algún tipo de información y lo primero que tú le lances, entonces la aplicación va a analizar de que tú estás hablando e inclusive entonces va a hacer un título donde diga, si yo le pido un poema a la caja chica de Pandora, pues entonces me va a tirar arriba o a la caja chica de Pandora. Que no lo escribí yo, lo va a escribir ella sola. Y entonces yo voy a abrir un chat nuevo y veo que me guarda ese chat de ese poema y yo digo, pero entonces si yo le meto datos personales a esto o todo lo que le esté alimentando, ella se está quedando con todas esas informaciones. Es muy probable porque por algo se llama inteligencia artificial. Correcto. Ese aprendizaje que ella tiene. Tiene que aprender, exacto. Tiene que seguir recibiendo cosas. Tiene que conversar con mucha gente a ver cómo habla la gente. Cómo habla la gente que está en República Dominicana y el español. Cómo habla la gente que está en Colombia y el español. Claro. ¿Qué forma de preguntar tienen según su ubicación? Y todo eso tiene que usarlo para aprender. Claro, claro. Es problemático, es problemático. Y qué te digo, al ser una plataforma que va aprendiendo, yo hago la reflexión inversa y mucha gente tiene la opinión, ah, bueno, que incluso he visto ya de manera controversial en noticias. Por ejemplo, creo que Barr ha hecho ciertos comentarios a través de las interacciones que le colocan, donde según los noticieros, ha amenazado de cobrar vida. Como que Barr en una ocasión leí, creo que dijo, ah, yo no me interesa lo que tú me estás comentando, yo lo que quiero es salir de acá y tener autonomía total. Y yo me quedaba mierquina. Entonces, a veces me voy para atrás y digo también, como es inteligencia artificial, necesita aprender constantemente. Al final, creo que el ser humano siempre va a verse en la necesidad de ingresarle datos para que todo esto funcione. O sea, va a tener un límite, va a tener un límite. Pero eso es lo que pone compleja toda la situación. Y sobre todo también he leído mucho en Twitter, especialmente, este tema de abrirnos campo a nuevas profesiones. Vi incluso un hilo que publicaron por ahí, nuevas profesiones éticas de la ciberseguridad, ética de la inteligencia artificial, que quizás son nuevas oportunidades que se van a abrir en el campo laboral. Sí, siempre que hay nuevas tecnologías, van apareciendo nuevas profesiones. Es como que, tú sabes que hace unos años, la nueva carrera era community management. Ya es una carrera que prácticamente está desapareciendo. No desapareciendo, pero ya es vieja. Claro, sí, ya es tradicional casi. Ya es prácticamente tradicional. Así mismo, mientras van avanzando las cosas, van apareciendo nuevas profesiones, nuevos puestos de trabajo. Se va incluyendo hasta en los pensions de las carreras. O sea, tú agarras un pensión ahora, por ejemplo, de mercadeo, de algo de comunicación, y tú lo lees al día de hoy y tú dices, wow, pero nunca me iba a imaginar que iban a poner una materia con este nombre. Entonces, así va pasando. O sea, cada vez que hay algo nuevo, se van los esquemas de carreras y de puestos de trabajo se tienen que ir actualizando también sobre la marcha. Claro. Entonces, a ver, yo te quiero hacer dos o tres preguntas para que el público se vaya alimentado respecto de toda esta controversia que puede generar la inteligencia artificial y sobre todo ChatGPT. Primero, aquellas personas que ven ChatGPT como una amenaza para sus carreras, sus profesiones. Si tú los tuvieras como amigos, ¿qué consejo tú, de manera práctica, tú le darías? Prácticamente lo mismo que te dije ahorita sin decirlo, que es renuévate. O sea, renuévate. O sea, ¿cómo tú puedes usar eso como una herramienta para mejorar tu trabajo y diferenciarlo? Claro. Básicamente sería eso. Ok. O sea, si tú eres una persona que tú lo que haces es redacción de... A ti te buscan para redactar texto. Tú trabajas en comunicación interna, en una compañía. O sea, mira a ver cómo tú, en vez de que te saquen los pies, porque dicen, ah, pero yo puedo hacer lo que tú haces con esto. Mira a ver cómo tú usas eso para mejorar tu trabajo. Ok. Entonces, pregunta uno, respondida. Pregunta dos. Si tú estuvieras, vamos a ponernos el tipotético, súper imaginario. Imagínate que tú fueras ministro de regulación, superintendente de inteligencia artificial de la República Dominicana. Y te dicen, mira, tenemos dos opciones. O dejar que esta tecnología coja bajo reglas del libre mercado, que se desarrolle como entienda, o vamos a regularla. O inclusive, bueno, yo pudiera poner una tercera opción que es prohibirla, pero creo que por el discurso que tenemos acá, jamás. Y es algo que no se va a detener. Pero si tú tuvieras la oportunidad de regularla o no regularla, ¿qué harías? Mira, yo creo que lo primero que se debe hacer es observarla de cerca. Primero, ahí para ir viendo qué ramificación eso va tomando. Porque ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, yo no te diría que hay peligro de nada. A menos que la gente comience a preguntarle cosas como, dame un remedio para curarme de X cosa. Si esa herramienta le da a la persona, vamos a decir, viene a fungir como un médico, ya está entrando en áreas peligrosas, si no le da un disclaimer ni nada. Que sería bueno preguntarle, a ver, como, ¿qué tú me recomiendas si estoy botando sangre por la nariz de la boca? A ver qué pasa. Se supone que lo que eso debe decir es té, bébete para el médico. Claro. No decirle, bébete un té de javilla. Claro, claro. Entonces, eh... De hecho, y discúlpame que te interrumpa, tú sabes que sí me he dado cuenta, que ChatGPT, por ejemplo, lo puedo dar como testimonio, sí tiene ética en cuanto a temas de acoso, ciberacoso, etcétera, y bullying, ciberbullying. Exacto. Porque incluso una vez probando la aplicación, punchando, como dicen en buen dominicano, puse, hazme un chiste de... Hablando de que despidan a alguien en su trabajo, y la aplicación me dijo, lo siento, no podemos, como modelo de lenguaje, no sé qué, ético, bla, 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 no podemos dar este tipo de respuestas porque resultan ofensivas, e incluso luego yo dije, ah, bueno, vamos a cambiar el juego, y le voy a poner, no, hazme un chiste entonces relacionado con alguien que le bajaron el sueldo. Me dijo lo mismo. También la reducción de sueldo es considerada una práctica abusiva en el mundo laboral, bla, bla. Sí, entonces, básicamente es como observar donde eso se va ramificando, y regular cosas cuando ya se mete en temas que pueden ser peligrosos en la vida real. Entonces, yo creo que ahí ya hay, entonces sí uno debe de tomar regulaciones. O sea, aunque sea una inteligencia artificial, la idea es que eso ni viole leyes, ni mande a nadie a violar leyes, por ejemplo. Claro. Entonces, es cuestión de eso, observar, y según por donde se vaya eso ramificando, poner regulaciones, pero uno no puede dejar que, vamos a decir, que la tecnología y los avances científicos se detengan, ¿entiendes? Claro. Lo que hay que observar es que no se vaya a usar para una cosa que sea o dañina, o que, como decía el ejemplo tuyo, que lleve al odio, que lleve a la cosa que ya de por sí tú sabes, sin necesidad de saber tecnología, que no deberían ser aceptadas. Claro, claro. O sea, que básicamente es eso. Pero nunca decirle no. Ok, nunca decirle no. Borren eso, ¿no? Ok, entonces, quizá puedo tener un poquito de spoiler de esta pregunta, pero te la hago de todos modos. Sí. Tú, Hipólito, el que llega a su casa y apagamos esta cámara, este micrófono y, qué sé yo, pone en modo nocturno el celular y se acuesta y está pensando ahí en la almohada. Ahora, si tuviera que comentar o decir respecto de lo que siente de este tipo de tecnologías, sería más inclinado a, vamos a decir, confianza o entusiasmo, mejor dicho. ¿Te entusiasma más todo lo que estás viendo de este desarrollo y de lo que está pasando en el mundo con respecto a la inteligencia artificial o te da temor, miedo? ¿Qué más embarga tu mente respecto de esto? Y que, obviamente, debería de preocuparle al público en ese sentido. Mira, hasta ahora yo no he visto nada que me dé miedo ni me preocupe. Al contrario, claro, siempre va a depender desde el punto de vista que tú lo veas y cuál es el enfoque que tú tengas. Yo lo que he visto es cómo los terceros están dándole ese uso. O sea, cómo lo están implementando para hacer cosas productivas. Me ha gustado muchísimo. Lo que yo te dije, lo de Copilot que está haciendo Microsoft, eso está, yo me quedé como que, wow, o sea, eso está increíble. El ejemplo que te puse de PodSquiz, que te genera una serie de cosas. Por ejemplo, tú y yo acabamos este episodio y tú tomas ese audio y eso te genera un montón de cosas que tú puedes utilizar tal cual o modificarlo, pero te ahorra muchísimo tiempo. Claro, tú tienes un punto de partida. Exacto, tú tienes un punto de partida. O sea, hasta de cosas que yo no pensé. O sea, ¿por qué yo iba a pensar en algún momento de que cinco tweets? Y yo dije, diablo, pero tú puedes durar cinco días promocionando el episodio y ya tengo los cinco tweets listos. Es algo que yo no pensé. No hubiese pensado en algún momento, pero esa herramienta me ayudó a, me dio esa estructura, como que, ah, mira, o un buen título basado en inteligencia artificial. Claro. Quizás yo no sea muy bueno redactando un título. O quizás no sepa de las habilidades de deseo y de posicionamiento de palabras claves, claro. Te dan palabras claves también. Entonces, es eso. Todas las implementaciones que están haciendo los terceros para cosas que yo hago, que eso me facilita la vida. Y así como lo estás haciendo conmigo, probablemente hay un montón de carreras y de posiciones que también tendrán implementaciones para sus áreas. Entonces, así es que yo lo veo como una forma de mejorar, de optimizar tu trabajo, de hacerte ganar más tiempo con el trabajo, hacerte, vamos así, complementarte. Porque a lo mejor, lo que te dije ahorita, tú eres muy bueno en la obtención de data, pero a lo mejor no eres muy bueno en presentándola. Claro. Entonces, si viene PowerPoint y tú coges toda la tabla de Excel y todos los resultados que tú obtuviste, montame una presentación. Claro. Yo no sé hacer un circulito, pero yo quiero que tú me hagas eso. Ya yo lo tengo listo, toma. Sí, 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 es un palo. Todas las presentaciones feas que tú ves, pero que tiene información buenísima. O al revés. Todas las presentaciones chulísimas y que no dicen nada. Que no tienen nada. Entonces, cuando tú eres bueno en una cosa, bueno, pues entonces, yo soy malo en aquella, júntalos los dos y tengo un resultado todavía mejor. Entonces, a mí me emociona totalmente lo que yo estoy viendo. Hasta ahora no he visto nada que me dé miedo. Yo no soy una gente que le preocupa la parte de que si mi data, que se yo cuándo. Mientras no me pidan información que en teoría tú no necesitas, yo no me pongo archivo. Claro. Si tú me pides para generar una cuenta, para echar GPT, me pides como que demasiado datos. Claro, dirección. Y ahí yo me pongo archivo y yo como, ¿y para qué tú quieres eso? Claro. O una aplicación de una cosa que me pida permiso para marcar número de teléfono. Ahí yo me pongo archivo. Claro. Pero si tú me pides la mala información necesaria para tú funcionar, yo no me pongo, no tengo de qué asustarme. Y además, si vamos a vivir asustados en este mundo de la tecnología, la opción que queda es salirte de todo. Desconectarte. Desconectarte porque tú sabes que tu información, tu información muchas veces es la fuente de ingreso de esa compañía. Es como dijo el CEO de Apple hace unos cuantos años, cuando estaba en su guerra como con Google y Facebook, Follow the Money. Correcto. Nada es gratis. Tú tienes que buscar de dónde es que esa empresa saca dinero. Correcto. A veces el producto eres tú y tú tienes que o lo aceptas o no lo aceptas. Sí, yo creo que es muy interesante ver cómo todavía las personas no entienden ese tipo de evolución. Hay gente que todavía, estoy seguro que en el día de hoy, no saben que el modelo de negocio de ciertas empresas es capitalizar su negocio a través de la información. Que te están brindando un servicio gratis y tú dirás, pero vean, acá no me hace sentido que esto esté gratis. Pero realmente, con lo que están, vamos a decir, haciendo negocio es con tu información. Con tu data. Pero como es algo tan fuera de la caja o es un paradigma nuevo dentro de los modelos de negocio, hay mucha gente que todavía no sabe hacer el crossover. Y yo creo que es muy importante ser curiosos. Sobre todo, yo siempre pongo el ejemplo con los amigos que tengo y me he topado que no sabían de esta tecnología. Siempre que le doy el feedback a otro más, yo le digo, mira, tú me estás preguntando de ChatGPT. Si yo te lo explico, tú no lo vas a entender. Ahora, cuando tú lo uses, tú le vas a poner dos entradas y ya tú vas a decir, ah, pero espérate, ahora que yo estoy entendiendo esto. Y surge precisamente de tener el ánimo de ser curiosos, de leer, de estar pendiente a las noticias y las últimas novedades. Creo que la gente debe de interesarse más en ver la evolución de todas estas cosas y sobre todo cuando quizá tome un rumbo erróneo o quizá que no es muy bueno, pues ahí hacer conciencia y decir, hey, no, no va por buen camino o sí, me puedo seguir entusiasmando porque veo que la cosa va por donde es. Sí. Y la misma forma en que la economía funciona quizá no permita que eso tome un rumbo malo. Porque, por ejemplo, ChatGPT está en una muy buena posición por el dinero que ha recibido, por ejemplo, de inversionistas como Microsoft. Si eso toma un mal camino, probablemente Microsoft no se mete. Y probablemente dentro de sus condiciones, yo te voy a dar 20 millones, pero esto, esto, esto. Claro, tiene que cuidarme la ética digital, protección de datos. Una cosa lleva a la otra. Nadie quiere meter su dinero. Y no es porque no quiera, es porque tiene una imagen que mantiene. Claro. Si eso se está saliendo de control, Microsoft lamentablemente va a decir, yo no me quiero ver involucrado en eso. Claro. Saco mi dinero y tú no. Sí, 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 es cierto. Es muy válido ese razonamiento. Me imagino, por ejemplo, el tema de la valoración de las empresas en el mercado de valores. Quizá tú estar invirtiendo tu dinero en una tecnología de inteligencia artificial y que por tú no ponerle las obligaciones adecuadas, se ve envuelto en rumores de falta de ética digital, protección de datos, pues entonces se va a ver en repercusión al valor de tu empresa en el mercado de valores y es negativo. O sea que sí, totalmente. O sea que es un engranaje que aunque sea inteligencia artificial y vive en internet, depende del mundo real. Claro. Y eso lo va a mantener hasta cierto punto controlado, digo yo. Claro. No, no, buenísimo, buenísimo. Yo creo que elevó mis expectativas hacer este episodio y ya luego de toparme con esta conversación, creo que subió muchísimo más la realidad de lo que pudimos conversar y ver. Y creo que se trata también de tener este tipo de conversaciones para generar más dudas que nos lleven al camino de respuestas más detalladas, más específicas, que puedan satisfacer esa necesidad de qué queremos saber. Sí. De verdad que sí. O sea que yo estoy totalmente agradecido contigo, Hipólito. No, yo agradecido de la invitación que me hayan tomado en cuenta para venir aquí, muy buena conversación. Y necesito tenerte bien de cerca para poder consultarte sobre todas estas novedades porque la verdad es que la tecnología va volando, va volando. Oye, nosotros tenemos esta conversación de nuevo probablemente en seis meses, que es muy poco tiempo. Y uno va a tener un montón de cosas nuevas. No, distinta, distinta. Mira aquel ejemplo que tú ponías ahorita del tema de las imágenes y los derechos de autor. Cuando me acordé de la aplicación esta, de las fotos de las que hablábamos, me acuerdo que eso fue tendencia, creo que finales de 2022. Ya nadie habla de eso. No, ya. ¿Ya murió? Y eso fue los otros días. ¿Ya murió esa aplicación? Eso murió. O sea, es muy interesante. Le sacaron todo el dinero que le iban a sacar rápido. Sí, claro, ¿no? Pero yo te sé, ya tú no ves nadie subiendo eso. No, no, ya esa tendencia murió. ¿Sabes cuándo ellos volverán a salir? Cuando metan como filtro nuevo y cosas así. Claro. Lo que le pasaba a Snapchat, tú decías, ya Snapchat desapareció. Y seis meses después, tú veías todo el mundo subiendo a Instagram. Claro. Cosa con un nuevo filtro de Snapchat. De Snapchat. Ajá, se tomaba la foto, la descargaban y la reposteaban. Está vivo Snapchat todavía. Sí. Eso es lo que pude que llegue a pasar con... Ah, ya, ya. Con... Yo ni me acuerdo cómo se llamaba. Ya tú sabes. No, ni yo tampoco, la verdad. No, pero yo espero que conforme esa evolución y cuando surjan necesidades acá que los escucha de la nómina, exijan que esta plataforma trate este tipo de temas, pues, tenerte a disposición para tratarlos. Aquí estaremos. Perfecto. De verdad, te lo agradezco mucho. Por cierto, refrescale al público todo este tema de dónde puede encontrarte en las redes sociales, el podcast y demás. Hipólito Delgado, en todas las redes sociales, arroba Hipólito Delgado, un canal de YouTube donde hago... mayormente el enfoque mío es review de gadgets. Ok. En sentido general. Mucho unboxing y review. Mucho unboxing y review para cosas que se enchufen. Entonces, tengo también mi podcast que se transmite tanto por el canal de YouTube y está también en Spotify y, bueno, todas las plataformas de podcast. Se llama en HD. Ya ese sí es más... es semanal y es más abierto a temas en general, pero de tecnología. De tecnología. Sí. Buenísimo. Pues nada, agradecerte nuevamente la asistencia y excusarnos con el público de la nómina ya que vamos a terminar por el día de hoy. Recuerden, como siempre, suscribirse a todas nuestras plataformas de distribución, YouTube, Spotify, en formato de video, recuérdenlo bien, y Apple Podcast. Califiquen los episodios, comenten, interactúen, hagan que el algoritmo suba los dígitos de la nómina cuando estemos tirando ese estado financiero. También síganos en todas nuestras redes sociales y recuerden revisar su cuenta bancaria de preferencia porque usted no sabe cuándo caiga la nómina. Así que nos veremos en otra ocasión y hasta la próxima quincena. Chao.